Música Estamos en el stand de UNERD, mostrando, ofreciéndole a los chicos cuál es la oferta académica que tiene la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nosotros acá en el stand tenemos para ofrecerles todos los planes de estudio de las facultades que son de Paraná y de Oro Verde, pero también les ofrecemos el resto de las carreras para así ellos puedan tener un abanico de posibilidades mucho más grande y les dejamos el contacto de cada una de las facultades para quienes estén interesados se puedan contactar con ellos. La muestra es muy buena, yo estoy haciendo el propedéutico en la UNERD, aproveché la oportunidad porque me interesó la carrera de contador público. También estamos ofreciendo para los chicos que pasan por el stand a conocernos, sacarse una foto en la cabinola, así se llevan un recuerdo de la UNERD divertido y que pueden pegar en el escritorio. Música